Eso iría con lo que Marcó estaba redactando, que señalaba que era muy similar a lo anterior. Entonces, a final de lo que es la consideración, pon los dos párrafos previos. Gracias. 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 Bueno, voy a compartir y hacer lectura del tercer párrafo, el que tiene que ver con las consideraciones acerca del apoyo del ACP a la infraestructura hospitalaria. Bueno, todavía ya hemos colocado entonces la redacción en el formulario especial, que sería el último párrafo. Todavía nos faltaría entonces los dos primeros párrafos que tienen que ver con los señalamientos y propuestas. El tercer párrafo inicia así. Los comisionados consideran que el financiamiento de los servicios de salud, cualquiera que sea la fuente, debe responder a un sistema que, en primera instancia, haya abordado el tema de la eficiencia del gasto y la rendición de cuentas. Con el fortalecimiento del rol rector de la autoridad sanitaria y la integración de los servicios bajo un esquema de redes integradas con enfoque en atención primaria de salud. Lo anterior permitirá que las instalaciones hospitalarias de la Caja del Seguro Social y del MINTA se ubiquen de acuerdo con el nivel de atención y la complejidad necesaria para dar respuesta a las necesidades de la población. La calidad de la atención hospitalaria va a depender de la incorporación de un sistema de gestión continua, incorporando desde el diseño de sus modelos arquitectónicos y funcionales las condiciones necesarias para cumplir con los estándares de certificación y acreditación, incluyendo el personal, insumos, materiales y equipos necesarios que aseguren su funcionamiento. En el mismo orden de ideas, debe planificarse el financiamiento del funcionamiento, garantizando los insumos, materiales y equipos y mantenimiento con el transcurrir del tiempo. Bueno, listo, esta tercera parte, este tercer párrafo y algún otro aporte en esta parte. O el doctor Batista o el doctor Basilio. Estoy de acuerdo con lo anexado por el doctor, sí, me parece bien. Perfecto. Lo que yo no entendí es si el doctor Barahona, si Alfredo, quería que ese tercer párrafo se agregara a algo que ya teníamos, a uno de los acuerdos ya existían o había que completar. Sí, eso fue lo que mencionaba el doctor Barahona, pero bueno, el doctor Barahona considera que es una importante forma y el hecho de que estén desvinculados. Sí, de hecho serían las consideraciones del último clúster, que es el de, el que estábamos evaluando que era un solo código ágora. Exacto, ese que es un solo clúster que sería la consideración, que pienso que si ese es muy atinada y dejar la consideración la otra en el clúster de arriba, que es el de infraestructura hospitalaria. Esa que yo envié, que dieron lectura hace un momento es para, para la de infraestructura hospitalaria. Exacto. Ajá, era la que ya había redactado, que ciertamente tiene similitud con lo anterior, pero como el otro se enfoca en el tema de pensiones y esto, me parece bien que la dejemos separada a la hospital, aprovechando la intervención de esa única, de ese único código. Sí. Sí. Con la relación que ya había hecho, Marcó, del mismo tema ahí. Relacionados con la autoridad del Canal de Panamá, van tres acuerdos. Uno es con pensiones y jubilaciones, otro es de medicamentos y este de infraestructura. Correcto. 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 Gracias. 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 Bueno, creo que solamente nos faltarían los dos primeros párrafos de lo de infraestructura. Bueno, voy entonces a compartirle el Excel que tenemos en la plataforma, en donde nos hacen entrega de vuelta de los acuerdos que teníamos colgados en la plataforma y todo con detalles según si recibieron live o dislike o algún comentario. En el caso de que hayan recibido algún comentario, es manester que los comisionados aprueben si ese comentario se anexa o no al acuerdo inicio. En nuestro caso, les voy a compartir, no hubo ningún comentario, entonces no es necesario hacer el análisis, pero de todos modos, vamos a ir revisando. Bueno, en pantalla tenemos entonces el Excel que nos envió el día de ayer. En la primera columna tenemos el número del consenso. En la segunda tenemos entonces lo que es el nombre como tal del formagor, que es el documento oficial del consenso. En la tercera columna, nuestra temática, nuestra mesa, que es salud. En la siguiente columna, en la D, tenemos el título como tal de ese consenso, de ese acuerdo. En la siguiente columna, el ámbito. En la siguiente, la fecha de publicación. En la siguiente, la descripción del acuerdo. Finalmente, tenemos en la siguiente columna la versión, que es inicial. En este caso, todas son iniciales. La comisión, en este caso, nuestra comisión, la comisión regional occidental. Después, la siguiente columna, si hubo algún like. La siguiente, si hubo algún dislike. La siguiente, el estado, que ya está cerrado. Ya estuvo los siete días colgado en la plataforma en espera de toda esta información. La siguiente, el siguiente, el objeto, que todavía es blanco. Los códigos, si hay códigos adicionales pendientes para anexar, se colocan en esta parte. Y la última columna, pues, habla de que si ya fue realizado. Lo estamos haciendo ahorita y lo vamos a hacer. Entonces, el tema, lo vamos a ir revisando por temas. Es necesario que, en vista de que, en nuestro caso, no hay ningún comentario, no hay que hacer el análisis. Yo voy a ir leyendo el título del acuerdo que ya tenemos en la plataforma, que ya estuvo los siete días. Estuve en espera de estas consideraciones. Y de que siga y permanezca así. Y entonces, es necesario que los participantes, que sean presentes, o quitan en la sesión, pues, nos digan que están de acuerdo. Para que entonces esto continúe así. Y ya, en vez de ser un acuerdo inicial, ya va a pasar a ser un acuerdo final. Y entonces, comienzo. ¿Sí me explique? Sí. ¿Una pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok. Voy a irles leyendo entonces los títulos de los acuerdos. Y vamos viendo las columnas. El primer, el primer, entonces, acuerdo que tenemos. El título, análisis de problemas y propuestas de solución al acceso y abastecimiento de medicamentos a nivel nacional. Como ven en pantalla, no hubo ningún comentario. Y, bueno, de ser así, entonces, y si están de acuerdo todos, pues, continúo así. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿El doctor Baragona? Eh, de acuerdo. Ok, listo. El siguiente es sobre la capacitación al personal de salud y a la población sobre el uso de medicamentos a nivel nacional. De igual forma, no recibió ningún comentario ni nada para tomar en cuenta o hacer el análisis de poder agregarlo al final de la cuarta inicial. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, de acuerdo, sin problema. De acuerdo. El tercero es sobre la legislación necesaria para garantizar el acceso universal a medicamentos a nivel nacional. ¿De acuerdo a todos? Sí, también. De acuerdo. El doctor Marcó. Levantó el dedo en señales. De acuerdo, de acuerdo. El siguiente tiene que ver, entonces, con el monto de pensiones y jubilaciones. De igual forma, no hubo comentarios. De acuerdo. De acuerdo. Sí, de acuerdo también. De acuerdo. Ok. El siguiente tiene que ver sobre las consideraciones para la edad de jubilación. De igual forma, ningún comentario a considerar. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Ok. Ok, seguimos. El siguiente tiene que ver sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. De acuerdo. ¿Ningún comentario a considerar? De acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Que continúe para acuerdo final? De acuerdo. El siguiente tiene que ver sobre las propuestas y acuerdos en materia de salud preventiva nacional. De igual forma, ningún comentario a considerar. ¿De acuerdo? De acuerdo. El doctor Barahona, el doctor Batista. De acuerdo. El siguiente tiene que ver con el sistema de pensiones región occidental. De igual forma, ningún comentario a considerar. ¿Prosigue entonces acuerdo final? ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. De acuerdo. El siguiente tiene que ver sobre el análisis de problemática y propuestas de solución en medicamentos en región occidente. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Y el último que hemos recibido, el de problemáticas y soluciones de la región chiricana para la salud preventiva. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo también, sin problema. Ok. Muchas gracias. Eso es todo. Hasta ahora. Entonces, ya esto se sigue elevando para acuerdos finales, en vista de que no hay ningún comentario por parte de la ciudadanía. De haber habido alguno, hay que llevarlo a análisis, consenso y según lo que es la valoración de cada uno de los participantes de la mesa, se añadiría como un cuarto párrafo a los acuerdos iniciales que ya tenemos, para si ya con el aporte adicional que se tuviese, en este caso, pues, se eleve o siga las fases, pero ya como acuerdo final con el aporte extra en caso de que estuviese. Y como lo hemos visto hasta ahora, en las redacciones que tenemos, que ya, digo, los siete días, no fue conmigo, o ninguno tuvo algún aporte adicional. Bueno, decirles que realmente estamos muy agradecidas por su participación, su asistencia. Solamente nos falta terminar la última redacción. Ya hemos terminado la totalidad de lo que es la carpeta de salud, muy extensa, si la comparamos con otras mesas. Pero bueno, considerando que las diferentes comisiones temáticas en todo el país están consensando aún, o ya lo han hecho, todos estos aportes, para poder transformarlos entonces en acuerdos de políticas públicas, o que puedan ser de desarrollo regional y que puedan contribuir a cerrar los derechos de disciplina, principalmente en salud. Entonces, oficialmente, estaremos terminando hoy, o cuando ya tengamos la redacción finalizada, la última que nos queda. Y las sesiones próximas, nosotros les daríamos, en caso de que se realicen, y serían solamente para esto que se hicieron ahorita, ver si se necesita considerar que se hacía ustedes el añadir el barro a fuiste, que si no es necesario. Eso lo deciden cada uno de ustedes, según lo que nos vaya llegando de regreso de la plata de salud. Les avisaríamos el tiempo y la contaríamos en el enlace, en caso de que sea así. ¿Qué redacción es la que falta? Falta la parte, los dos primeros párrafos, de las consideraciones que nos envió el doctor Draona. Ya creo que el doctor Marcóf estaba en eso. Sí, entendí que Marcóf la tenía desarrollada, que mencionaba que era muy similar a la anterior. Sí, lo que creo que no lo hemos recibido todavía. No, no lo hemos recibido. Ahora sí, es que tenía el micrófono apagado. Está el título de señalamiento, está en el chat, está el título de señalamiento y propuesta del Sistema de Salud y ACP, Infraestructura Hospitalaria Nacional, a las 9 y 55, dice la hora que fue enviado. ¿Ya lo observó? Sí. Listo. Seguido de eso está la propuesta. Está a las 10 y 14. Ok, sí, está por partes en el chat. Es correcto. Ya lo vimos. Ya lo vimos. Perfecto, solo hay que unirlo. Es correcto. Ahora sí, el brindis. Sí, lo que el doctor Marcóf estaba proponiendo, pues fuera el único. Ah. Ah. Dándole chance para ver si nos hacen llegar, aunque sea el brindis. Por delivery. Por delivery. Pero que venga compatrias, si no, no. Ustedes se merecen eso y mucho más. Yo sé que yo soy relatora, que yo no debería estar hablando nada, pero tengo que decir que ustedes se han ganado mi admiración y mi respeto. No tenía idea de quiénes eran, ninguno, ni en conjunto, ni separado, ni juntos, pero son personas admirables que piensan primero en el país. Que anteponen esos intereses, incluso a nuestro trabajo y a lo personal y eso es admirable. Gracias a ustedes también que nos han apoyado bastante. Sí, que nos han ayudado también bastante porque muchas veces uno no se lo sabe de todas todas. Y gracias al doctor Román y Batista también que, como sea, aunque sea por eso, hemos hecho un buen team. Nos hemos mejorado en unas cosas y hemos visto que a veces tenemos algunas deficiencias que, bueno, las podemos ir subsanando uno con el otro. De eso se trata, el trabajo de equipo. Así es. Gracias a la doctora Eli también y a la doctora Chichaco, tremenda moderadora. ¡Guau! Gracias. A la orden. También gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Y cada uno de ustedes es que no hubiese sido posible. El equipo es formidable, pero es que hemos logrado considerar este clúster, este clúster de salud era grande y hemos logrado ir consolidando y consolidando. Y a la orden creo que ha sido muy satisfactorio para nosotros, pues, ver la labor que hemos llevado adelante y que pudimos ir bien, pues, con éxito. Cuando uno revisa los acuerdos, los acuerdos son muy cuerdos, muy enfocados en la acción. Esperemos que, a partir de aquí, comienzan a establecerse políticas que realicen hacia un acceso universal en un sistema bien coordinado, bien integrado de salud. Así que, bueno, también muchas gracias. Para usted también, sin la participación y la acción que usted ha dado al grupo, no hubiera más trabajo así. Y la verdad es que yo creo que hacer un trabajo tan extenso de esta manera virtual, donde no nos estamos viendo, no podemos discutir, no podemos, sino que vamos consultando. Y la acción que usted ha dado al grupo, pues, permite que avanzáramos bastante en un instante. Así que muchas gracias. Bueno, así es. Aún a pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido, la falta de participación en algunas áreas, algunos sectores, la plataforma, la señal y, bueno, demás. Lo importante es que, bueno, se traten con los objetivos. Tenemos, para el día de hoy, se puede decir que hay seis, seis acuerdos más, los tres últimos acuerdos. Y se irían, entonces, a tocar en la plataforma. Los restantes que no leí, se cuelgan en la plataforma. Y, bueno, de igual forma, esperan los likes, los comentarios de los ciudadanos que así entren y quieran participar o quieran seguir la evolución de su aporte inicial. Y, bueno, la idea es tratenar todos estos aportes en acuerdos de políticas públicas. Y, bueno, la idea es tratenar todos estos aportes en acuerdos de políticas públicas. Y, bueno, la idea es tratenar todos estos aportes en acuerdos de políticas públicas. Bueno, voy a mostrar para finalizar, entonces, la última redacción, ya todo unido. Gracias. 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 Al officerz daha tengas. Entonces, en pantalla, el formulario oficial ya con la redacción del último acuerdo titulo Sistema de salud y autoridad del Canal de Panamá en infraestructura hospitalaria nacional. Tenemos nuestro primer párrafo. El único señalamiento de la población fue crear reformas, los ingresos del canal para tener hospitales de primera calidad. El siguiente párrafo, la propuesta contemplada por la ciudadanía en cuanto a la mejora de la infraestructura hospitalaria nacional, esta sugiere principalmente que se reestructure la administración de la caja del seguro social en una administración similar a la de la autoridad del canal de Panamá. De la misma forma, los nombramientos que se realicen por capacidad académica, mejorando el recurso humano, se considera una administración de la caja del seguro social con capacidad de inversión nacional e internacional para aumentar el ingreso de fondos y de esta forma poder realizar inversiones de infraestructura necesarias a nivel nacional. Estas inversiones deben tener un carácter de seguridad en la inversión, poniendo como ejemplo la inversión en suministro de luz, corredores nacionales con cobros directos de la caja del seguro social, telefonía celular, préstamos hipotecarios, son los mencionados por la ciudadanía, mencionando la autosostenibilidad de los ingresos de la caja del seguro social. Los comisionados consideran que el financiamiento de los servicios de salud, cualquiera que sea la fuente, debe responder a un sistema que en primera instancia haya abordado el tema de la eficiencia del gasto y la rendición de cuentas con el fortalecimiento del rol rector de la autoridad sanitaria y la integración de los servicios bajo un esquema de redes integradas con enfoque en atención primaria de salud. Lo anterior permitirá que las instalaciones hospitalarias de la caja del seguro social y del ministro se ubiquen de acuerdo con el nivel de atención y la complejidad necesaria para dar respuesta a las necesidades de la población. La calidad de la atención hospitalaria va a depender de la incorporación de un sistema de gestión continua, incorporando desde el diseño de sus modelos arquitectónicos y funcionales las condiciones necesarias para cumplir con los estándares de certificación y acreditación, incluyendo el personal, insumos, materiales y equipos necesarios que aseguren su funcionamiento. En el mismo orden de ideas debe planificarse el financiamiento del funcionamiento, garantizando los insumos, materiales, equipos y mantenimiento con el transcurrir del tiempo. Bueno, estamos listos con este último acuerdo. Serían seis para el día de hoy, los seis finales. Ahorita sí nos despedimos entonces oficialmente. Les agradecemos nuevamente. Esperamos que pasen buenas tardes. Y bendiciones a cada uno de ustedes. Igualmente, doctora. Estamos pendientes por si es necesario. Así que estamos pendientes y hasta luego. Hasta luego. Les avisamos. Que pasen muy bien. Hasta luego. Saludos a todos. Hasta luego. La canción va por el chat. Elivoremoslo del pending. Sí. 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 Gracias. 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 Gracias.